¡Puede marcharse! ¿Qué haces aquí? Vengo a ver a mi esposa, a mi fiel mujer. ¿Por qué no has pedido que nos veamos en la sala de visitas? Porque no habrías aceptado. Como últimamente no gastas mucho conocimiento, supe que no ibas a acceder. Es verdad, no hubiera aceptado. Porque ya te dije todo lo que te tenía que decir, Prudencio. Pues menos mal que yo no soy como tú. Yo sí sé perdonar. De hecho, a eso vengo, Julieta. A ofrecerte mi perdón. Pero es que no te lo he pedido. Te noto un tanto altanera. No será porque tu abogado ha conseguido que puedas permanecer en casa si se paga una fianza. Pues... Julieta, que sepas que estoy dispuesto a hacerme cargo de esa fianza. No es menester. Ya habrá quien la pague. Pues yo creo que no. Es demasiado alta. Y por mucho que vayáis recopilando dinero por el pueblo, no vais a conseguir reunir todos los cuartos. Pues entonces seguiré aquí. ¿Cómo puedes ser tan cerca, Julieta? ¿No te das cuenta de que podrían pasar meses? Incluso años aquí encerrada. Si regresaras conmigo a la casona, estarías libre en un par de horas. Prudencio, guárdate tus cuartos, porque no volvería contigo ni por todo el oro del mundo. Sería más feliz con Saúl en una mísera chabola que contigo en un palacio. Esas son tus últimas palabras. ¡No! No vuelvas aquí nunca. Porque me repugna verte. Igual que me repugna pensar que un día me llegaste a besar y a tocar. Así que vete de una vez. Está bien. Como tú quieras, esposa mía. ¡Guardia! ¡Guardia!